La derecha yo creo que está en una crisis profunda, o sea, ayer Kass criticaba el discurso del presidente sin siquiera haberlo leído. De hecho, minutos después de que él dijo que no habló de seguridad, Gabriel Boric habló latamente de seguridad. Moreira enojó porque lo mostraron. Bueno, pero Moreira era un corrupto, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Estaba enojado porque hubo una agenda anticorrupción en el mismo mensaje. A mí me parece que la derecha política está bien en el piso, entonces creo que igual la derecha ha sido inteligente de intentar diversificar su vocería de cara a esto. La derecha fáctica. Sí, la derecha fáctica, exactamente. Que no está para nada en el piso. No, 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 para nada. La derecha política sí. Completamente de acuerdo. Para poder torpedear esto, para poder evitar que, por ejemplo, tenga rango constitucional la posibilidad de que el derecho que tienen los pueblos originarios a ser consultado cuando hay acciones que el Estado adopta que pueden afectar territorios ancestrales o sus intereses, que es lo que establece el convenio 169 de la OIT, que nosotros, como alcaldía ciudadana, municipalizamos a través de una ordenanza y, por tanto, cada vez que tomamos una decisión que pueda afectar a los pueblos, debemos hacer una consulta. ¿Y es tan difícil, alcalde? No, para nada. Porque, ¡ay, qué terrible lo que pasó! Tenemos dos justicias. No, no es para nada difícil. Es solamente voluntad política y es querer ir más allá de lo que la conceptación y la derecha nos acostumbraron durante 30 años. ¿Qué es lo que permite esto? Por eso la derecha, como decía Hassan, la derecha fáctica, está ocupando las redes sociales. Sutil y toda esa gente. Está ocupando el miedo. O sea, ayer, por ejemplo, estuve en la red y me tocó debatir con un diputado de derecha, diputado Mesa, que decía que la gente iba a perder su casa. Que si se aprobaba la nueva constitución la gente iba a perder su casa porque en la parte donde se garantiza el derecho a la vivienda no se hablaba de vivienda propia. Yo le dije, ¿tú eres ignorante o qué? ¿Quién dijo eso? El diputado Mesa. Un tipo del Partido Republicano. Entonces, ¿por qué dices eso? O sea, ¿tú crees que va a venir alguien del Estado a quitarle la casa a la gente? De verdad, de verdad.